La inauguración de la primera sala de sonido para cine Dolby 7.1 en Colombia comprueba que la industria cinematográfica se impulsa a través de programas institucionales. Mucho más en Medellín donde está ubicado el estudio que tiene la capacidad para el desarrollo de proyectos internacionales de alta complejidad. Hemos tratado de crear una nueva propuesta para la ciudad de impulsar la producción audiovisual y desde el campo del sonido darle mucha fuerza a las producciones que aquí se realicen y que los procesos ya se puedan realizar aquí, que el cine ya tenga un espacio dentro de la ciudad. La propuesta cinematográfica de tres jóvenes profesionales quienes le apostaron a tener un estudio de calidad y con la tecnología suficiente para realizar trabajos cinematográficos. Esta nueva sala de mezcla de sonido para cine aprobada por Dolby y con sonido 7.1 estamos dando ese salto para que las producciones que vengan sean de mucha más factura, de mucha más calidad y que el sonido realmente impacte la experiencia de la audiencia. Entre los trabajos audiovisuales más reconocidos que desarrollan los jóvenes se encuentran largometrajes colombianos, cortometrajes, animados y series de TV para canales internacionales con gran trayectoria.